En el Evangelio de hoy, Isabel vio y se alegró de la presencia del Señor. Esto puede sonar simple y sencillo, pero reconocer y alegrarse es algo que se nos escapa muchas veces. Ciertamente el Señor está presente en nuestro medio y en nosotros, pero muchas veces nos enfocamos en cosas que consideramos son más necesarias en nuestro tiempo. O tal vez nos enfocamos en las cosas que no están bien en nuestra vida y en la vida de los otros. ¿Hacia dónde dirigimos nuestra mirada? ¿Qué vemos? ¿Nos enfocamos verdaderamente en la más importante? Si bien Isabel es un personaje secundario en la historia de la Navidad, ella se convirtió en el gran ejemplo de la verdadera sabiduría y conocimiento. Cuando supo que María estaba esperando un niño, ella pudo estar envidiosa de su joven pariente o enfocarse en las razones de cómo ella pudo haber sido la mejor opción. Ella, ella, que estaba hace tiempo anhelando ser madre, escogida para ser la madre de Juan el Bautista, pudo preguntarse a sí misma, ¿por qué ella no fue escogida para ser la madre de Jesús? Estos pensamientos no vinieron a su mente, y en cambio, llena de humildad y abierta a la voluntad de Dios, se llenó de gozo y con María su prima. Que el Señor nos conceda esta sabiduría para reconocer y alegrarnos en la presencia real del Señor en nuestra vida diaria, empezando hoy con la celebración de la Eucaristía. Gracias por ver el video.